¿Qué es la demanda china por productos de América Latina y frente a la inversión china en América Latina? Hemos sido excesivamente pasivos, reactivos, frente a la demanda china por productos de América Latina y frente a la inversión china en América Latina. Creo que la lección que nos deja todo esto es que Colombia, América Latina entera, Argentina, cada uno obviamente tiene que desarrollar su estrategia para ver cómo genera una relación muchísimo más productiva con la China. Quizás el inconveniente que tenemos ahora es que no hay un escenario de integración en América Latina que tenga la suficiente solidez como para lograr una convergencia de todos los países latinoamericanos y haber logrado realmente un relacionamiento de América Latina como un todo frente a China. Vamos a ver que se va lamentablemente a reproducir lo mismo que sucedió en los acuerdos con Estados Unidos que van a ser acuerdos bilaterales y en esos acuerdos bilaterales pues es obvio que quien es más fuerte tiene como imponer condiciones más que lograr unas negociaciones mucho más balanceadas. Yo tengo la impresión que los líderes de China hoy día tienen una mirada mucho más global que la que tuvieron históricamente y probablemente están viendo también que aquí se abre una posibilidad de relaciones más completas desde el punto de vista económico con los países que en esta reunión se le ha llamado los países del sur, entre ellos sin duda América Latina. Ahora eso supone un grado de madurez desde el punto de vista de China de entender que tenemos que ser socios iguales. Aquí no hay un socio que porque es más grande le determina las reglas a los otros. Tenemos que asociarnos entre socios que nos respetamos y que seguimos las mismas reglas. Nos ocurre en América Latina que no hemos mirado con suficiente atención, particularmente desde el punto de vista cultural, lo que ocurre en el Asia. Hay países como Australia y Nueva Zelandia que en algún momento dijeron queremos ser el sur del Asia y iniciaron un intercambio masivo de estudiantes de un lado para el otro. Empezaron a aprender idiomas y a conocerse más a fondo culturalmente. Ahí hay una oportunidad que América Latina particularmente está aprovechando, pero que debe aprovechar mucho más sobre la base de exportar más al mercado chino y abrir por tanto oportunidades para mejorar nuestro sistema productivo en conjunto. Sería una gran equivocación pensar que si ahora hay críticas a la globalización, entonces la respuesta nuestra debe ser encerrarnos cada uno dentro de nosotros mismos. Seguramente con el proteccionismo que se ha venido desarrollando tanto en Europa, Estados Unidos, seguramente va a entrar en una etapa proteccionista, pero eso se durará un tiempo, en el mediano y en el largo plazo, lo obvio es que continúe la globalización. Y esas son las lecciones que tenemos que aprender nosotros del Asia en general, de la China en particular, cómo han tenido políticas de largo plazo, que las han diseñado para el largo plazo y ya las han logrado mantener en largo plazo. América Latina tiene que diseñar sus propias estrategias para el largo plazo. Gracias. Gracias. Gracias.